La llamada semana mayor continúa en el municipio de Zacatlán, y es que por las calles de este pueblo mágico ya se nota la gran afluencia turística anual. De acuerdo a información de la Dirección de Turismo Municipal, en un fin de semana normal llegan alrededor de 4.000 turistas, pero para este fin de semana se espera una afluencia de entre 10 y 12.000 visitantes. Actualmente, 94 empresas de hospedaje están en funcionamiento en el municipio, entre hoteles, posadas y hostales, de los cuales 46 son hoteles, 42 cabañas y 6 moteles para pernoctar. En el año 2014, eran tan solo 38 empresas. Cabe hacer mención que no habrá actividades culturales en la esplanada del Palacio Municipal, esto por respeto a las actividades religiosas que se llevarán a cabo en el primer cuadro de la ciudad, con la procesión de imágenes del Viacrucis y la representación anual de la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo en la Junta Auxiliar de Jicolapa. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.